Listo, jefe, vamos jueces, cachorros, ahí va, ¿quién dice? Listo, jefe, listo terrorista, Rancho Copal, Coqui González, ¿quién dice? De vuelta, de vuelta, el�adero está abandonando, el corto, Leonero, 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 ¡qué onda, Leonero! ¡El aplauso público, qué buena banda! ¡Qué calidad de montador, excelente el beso jugue! ¡Le llegamos, todos, 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 oh, si va! Tiempo 18 segundos Gerber Matarrita, Matarrita Santa Bustina de Cañas Ahí sale el periodista Redondero, estilo impecable Un toro de estilo Un estudista Y un excelente montador Un gran campeón Ahí también la propia salida Se quedó en una redondera completa Gerber bien centrado Dominó con la jugada Preparó la salida, derecha e izquierda En el mismo Un gran espectáculo